Bienvenidos a tu canal Resuelve tus dudas de matemáticas, soy Alfonso Educador y seguimos con la prueba número 5 de matemáticas. Si A más 2B es igual a 5 y C es igual a 3, ¿de acuerdo? Aquí este ejercicio se puede resolver en un minuto. Es muy sencillo si tenemos claro qué es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que si tenemos un número, en este caso el número 2, que está delante de un paréntesis y tenemos una serie de números dentro, la propiedad distributiva indica que este número tiene que multiplicar a este elemento y a su vez también a este elemento, siempre respetando el signo que tenga dentro del paréntesis. Es decir, que si aplicamos la propiedad distributiva tendríamos A más 2B más 2C. ¿Lo veis? Y ahora tenemos que asociar esto con lo que nos han dado inicialmente. Si me están diciendo que A más 2B es igual a 5, ¿lo veis? Tenemos que esta parte sería esta. Entonces, todo este valor sería el número 5. Y si C es igual a 3, me están indicando que el valor de C, que es 3, se está multiplicando por 2. Tenemos que hacer el doble de 3, o 2 por 3. ¿De acuerdo? Que sería 6. ¿Qué signo estamos utilizando en este caso? La suma. Que no se nos olvide nunca. Entonces, aquí sería un más. Y finalmente tendríamos que 5 más 6 es igual a 11. Y esta sería la solución del ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Esta es la estrategia más rápida y directa posible. Y esto ha sido todo. Este ejercicio ha sido muy cortito. Si te gustó, dale a me gusta, suscríbete, compártelo y nos vemos en la próxima prueba de la posición. Gracias por estar ahí. Un saludo y hasta luego.